La declaratoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de mantenerse en movilización y asamblea permanente ha despertado el miedo en la población ecuatoriana, que teme que hechos como los registrados el pasado junio de 2022 se repitan. Con este presidente Mario Kubi, viceministro de gobernabilidad, realizó un llamado a la ciudadanía a mantenerse tranquila y aclaró que el gobierno se ha cumplido con los acuerdos alcanzados con el movimiento indígena. No hay en este momento convocatoria, ni tampoco es una convocatoria a paro el 8 ni el 28 de marzo, esas son sus palabras, no es una interpretación nuestra, es una movilización pacífica por el Día de la Mujer. El 28 de marzo hay una movilización pacífica para entregar el proyecto de ley de aguas, no hay amenazas de ese tipo, que no significa que no hayan ciertas acciones que se van a tomar en virtud del cumplimiento de los acuerdos. Kubi detalló que de los 118 acuerdos que son alcanzados de manera práctica, el 28% de ellos están cumplidos. Explica que el 65% están en cumplimiento y solo el 7% mantienen un retraso o algún tipo de problema y son los que, en algunos casos, requieren de proyectos de ley que tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Hay muchos de los compromisos y acciones que tienen un proceso que hay que reformar normativa, inclusive hay que articular con las propias comunidades porque son elementos que pasan en territorio a través de sus representantes legítimos y que están en proceso bajo el calendario acordado en las mesas de diálogo. Solo el 7% tiene alguna novedad y esto porque, por ejemplo, ya en el aterrizaje práctico requieren algunas de proyectos de ley que tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Para Kubi, desde los medios y algunos dirigentes indígenas se ha intentado posicionar una narrativa en la que el gobierno no ha realizado ninguna acción y no ha cumplido con las demandas del sector. Por esa razón indicó que en los próximos días desarrollarán acciones para comunicar efectivamente los acuerdos y cumplimientos de los mismos para poder evidenciar el trabajo del Ejecutivo. De manera que se pueda decir con claridad y con evidencia lo que sí se está haciendo. Entendemos que desde los actores políticos siempre existirán mayores requerimientos, sin embargo, es importante y nosotros siempre combatiremos las narrativas basadas en ocasiones de intereses políticos con la verdad, con evidencia, con lo que sí se ha cumplido como primer punto. Por último, resaltó que se mantienen abiertos todos los canales y las líneas de diálogo y de conversación. Sin embargo, advirtió que al mismo tiempo, quien confunde esa buena voluntad democrática con debilidad está equivocándose. Agrega que el presidente utilizará todos los mecanismos constitucionales para evitar una destrucción de los acuerdos alcanzados. Para Marca TV, yo voy a García.